Hola chicos, ¿qué tal? Estoy yo Gisela y hoy vamos a hacer un vídeo de la tercera parte, de estas manos no son mías, haciendo slime, prácticamente consiste en los mismos que los vídeos anteriores, solo que haciendo slime, que ella se va a poner, y ya veis, si, como habéis visto los vídeos no son haciendo slime, pues nada, ¿empezamos? Vale, voy a batir un huevo, no, venga, mejor comienza a poner la cola, ese es el líquido de lentillas, vale, la cola, ahí, es que yo, uff, que casi me doy la cara, hola, quito el tapón, cuidado, cuidado con el palo que le estoy volcando, vale, ahí va bien, sí, perfecto, ahí va bien, cuidado con las manos, vale, no, quiero más cola, quiero más, quiero más, ¡yo no quiero más! Eh, es el otro tapón, da igual, vale, ahora hay que tener cuidado de no tirar la cola, esa es la pintura, pintura, perfecto, me paso con la cola, hola, venga, ahí viene el bote, que bien, no está cayendo nada, pero yo metería la pintura un poco, no está cayendo nada, ¡ah, no, no! Vale, ya está bien cerrado, vale, me he pasado de pintura, ¡ah, cuidado con la cola, aparta la cola, Gisela, a menear con la otra parte, pero bueno, ya da igual, ¡ah, mi cabeza! O sea, o sea, mi, vale, está bien, el crunchy, bien, vale, sí, se han caído unas bolas, pero no importa ya, vale, cogemos con la mano, eh, así ya está bien, no, 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 hola, los, vale, no, para, para, así me gusta, me he manchado, a remover, me he pasado con las bolitas, o no, vale, yo creo que ya está bien remolto, cogemos el bicarbonato que está más para allá, vale, no, eso es el de, eso, ponte lo, me lo pongo en la mano porque, con cuidado de no pasar, ¿sí? Vale, vale, sí, no, 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 así, no, no, ya está, para, manos, hombre, vale, yo creo que ya está bien removido, vale, nos sacudimos más, el de las lentillas, muy bien, ya está, ya está, perfecto, y ya se nos está haciendo, uff, parece muy acuático esto, eh, está bicarbonoso, venga, ahora amasad, amasad sin de feliz, como, como soy, uff, que mal ha salido, mancha, no, no, es que se pega, vale, pues, hasta ha salido mi slime, vale, perfecto, ahora lo dejamos en el pote, Vamos a hacer el slime, sí, tenedor, y quentillas, y carbonato, quedó el pegamento, eso no, eso, ay, qué lista que soy, me ha costado, ay, muy bien, me da miedo, perfecto, ahí, ahí, un poquito más al centro, Ahí, 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 está perfecto, a ver, apretamos un poquito el bol, No, más para allá que lo sacan fuera, oh, qué cabeza que tengo, uy, yo creo que echamos un poquito más, ¿no? Yo no sé, ya está, perfecto, quiero pintura rosa, no, eso aún no, uff, eso tampoco, no, no, a la izquierda, izquierda, aquí, en mi barbilla, Ahí, perfecto, vamos a abrir el tapón, bien, lo hemos conseguido, aplauso, no, no aplaudimos, bueno, y si apretamos un poco, así puede salir, vale, perfecto, ya está, au, quiero el tenedor, eso no, no es un tenedor, eso, eso, perfecto, Perfecto, con la otra parte, ay, muy bien, veníamos, uh, qué cola más fuerte nos está quedando, qué bonito, vale, quiero el crunchy, quiero el crunchy, mi pelo, La que estoy liando, sí, ya está, perfecto, bueno, los echamos todos fuera, que también vale, si no, no se llaman esa en crunchy, Ahí, quiero un poquito más de crunchy, vale, Perfecto, ahí, perfecto, ahí, perfecto, ¡Hala! ¡Otra vez al suelo! Eso hay que echar poquito Vale, demasiado, demasiado que hay ¡No, no, no, no! Me he pasado, me he pasado, me va a quedar muy duro Bueno, intento abrirlo, ya, sí, eso, mañana O lo dejamos en la mesa también, claro Sí, no, no quiero más cola, apartamos el picos, ¿no, tú? Ahí, ahí, perfecto Líquido de lentillas, por favor, más delante, adelante, 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 adelante Ahí, poquito más a la izquierda Izquierda, digo Ahí, eso, perfecto Tendría que aprender, eh, si lo echamos al bol Tendría que aprenderlo de la izquierda a la derecha un poco ¡Vale, vale, vale! Bueno Ya se lo está empezando a hacer Va a quedar un slime pequeño, pero bueno Oye, me pica el ojo El otro Gracias, de las manos mojadas Anda, me pica la nariz No Ya está, no estamos No, aún no ha quedado hecho el slime Ahora sí Quítatela Bueno, mirad cómo nos ha quedado el slime El mío parece que está bien, pero en realidad tú lo tocas y moja El mío se pega mucho, o sea, y está como que llega a un límite raro Es un poquito raro el mío A ver Pero bueno, está bien Está chulo, hincaré los dedos y todo eso Y se me pega en la mesa Está un poco duro Pero bueno Y el mío se me pega en la mesa Estoy aquí Esto Y bueno, pues Hasta aquí el vídeo de hoy Darle like a esto y yo, ¿verdad? No, no, calla Suscribiros, activar la campanita de notificación Y adeuuu Adeuuu ¿Por qué? Porque chile Adeuuu Gracias.